Habitantes del sector del Muelle denuncian que en los últimos días un hombre quien se identificó como ingeniero con dos trabajadores tumbaron las placas de unos predios al parecer propiedad de la alcaldía distrital, los cuales se encuentran deshabitados hace aproximadamente 13 años según manifiesta la comunidad. Los habitantes también manifiestan que este se hizo sin tener en cuenta el daño que se podía ocasionar en las viviendas vecinas. Vino un ingeniero, José Domingo, vino y tumbó las placas de estos dos predios. Vino y los tumbó sin tener un permiso de trabajo, afectando los predios vecinos. Yo le pedí que si tenía un permiso de trabajo para poder hacer eso, no me respondió, lo que hizo fue subir el tono de voz, tratarme mal, prácticamente también amenazándome. Quiero hacer una denuncia pública que si algo me llega a pasar a mí, el responsable José Domingo Ortega. ¿De quiénes son esos predios? Los predios tengo entendidos que lo adquirió la alcaldía hace más de 13 años y no sé qué pretenden hacer ahí, no sé qué construcción quieren hacer, pero vino y tumbó, afectando las casas vecinas. Por otra parte, la comunidad manifiesta que el tener estos predios expuestos puede convertirse en foco de enfermedades afectando a niños y adultos. Que viene de parte de la alcaldía, pero aquí no hubo ningún ente de la alcaldía, nunca ha habido una socialización sobre algún proyecto que se quiera realizar en estos dos predios. Lo que yo quiero denunciar es que ahí se va a llenar de agua los primeros pisos y vamos a tener enfermedades transmitidas por el mosquito, se va a llenar de murciélagos. Nosotros queríamos que si él fuera, que se iba a construir en realidad, que antes nos interesa para que se embellece el sector. Es un sector que ha sido siempre, pues siempre hemos visto violencia, siempre hemos visto venta de drogas. Ahora vivimos tranquilidad y el señor que no es del sector viene a robarnos la tranquilidad de nosotros en estos momentos. La comunidad de este sector pide a la administración municipal una socialización acerca de las actividades que se piensan llevar a cabo en estos predios. A la administración le pido que nos haga un acompañamiento como ciudadanos y de que identifiquen a este señor que quiere venirnos, hacernos daño, si tiene algún permiso ya, que nos hagan saber. En las noticias está la espera de que los entes competentes emitan una respuesta para la comunidad de este sector. Gracias por ver el video.